Bueno chicos, tenemos la triste y emocionante noticia de compartirles y como ya saben el título del vídeo estamos buscando, estamos buscando y encontramos un nuevo departamento y le vamos a enseñar en este vídeo cómo se hace desde cero hasta que encuentras y todo el proceso de buscar y cerrar un contrato de apartamento y le vamos a mostrar el departamento Tenemos la llave de la casa, ¿eh? Hoy día, ¿qué día es? ¿7 de enero? 6 de enero nos dieron la llave de la casa y recién nos vamos a mover el primero de febrero Así que lo que dijo el tipo, que es judío ortodoxo de las patillas largas, pues es que la cultura que a mí me interesa, súper serio, súper, hablaba lo suficiente nada más Que pues, eso quiere decir que podemos movernos antes, o sea, no movernos, vivir acá antes porque no hemos pagado el mes, pero poner las cosas antes Así que, como dice el chavo, comencemos por el principio Bueno, ustedes han visto este departamento que nos ha servido y nos alojó por un año entero y toda la pandemia la pasamos aquí en este pedacito de casa Pedacito, pero le digo, porque es muy chiquitito por el precio que había ¿Y qué pasó durante la pandemia? Bajaron todos los precios Hay muchas más ofertas que demanda, entonces los precios se desplomaron y claramente había mucha opción ahora Hay mucha opción, bonita Y también nos podemos seguir viviendo, vivir aquí Claro En una casa, sí, sí vamos a estar aquí todos los días Pero sí, pues vivir en una casa tan pequeña y trabajar juntos todos los días se complica Así que comenzamos a buscar casas y nos dimos con la sorpresa de que hay muchas opciones y buenísimas opciones Y malas opciones Y malas opciones Y malas opciones también Ok, Megan ¿Qué estamos haciendo, Megan? Nuestro regalo de Navidad ¿Es mi regalo de Navidad? Nuestro regalo Oh, nuestro... ¿Cómo es? Hay que buscar, pues, una casita nueva Sé que es un regalo si otra persona pagó por eso, ¿no? No, pero nosotros nos regalamos a nosotros, pues Chicos, ¿cómo están? Eh, hoy día es el 26 de diciembre y va a comenzar un viaje bastante entretenido para todos Porque vamos a buscar un nuevo apartamento Ya luego de un año y medio en este lugar, pues, sí creo que es hora de cambiar Estamos buscando algo más espacioso Como ustedes saben, pues, nuestra casita no tiene mucho espacio Pero nos encantamos igual Sí, nos gusta, claro, nos gusta La idea es encontrar algo y comenzar a ver departamentos Y, pues, hacer videos sobre las cosas que encontramos Actualmente estamos en la página Street Easy En esta página se usa en Nueva York mucho para buscar apartamentos Entonces, lo primero que tienen que saber es dónde buscar Hay muchos lugares para buscar claramente en Nueva York y en Estados Unidos Pero en Nueva York, yo lo que yo he visto Megan es la experta en buscar casas porque ya se ha mudado a tres departamentos aquí ¿Aquí es mi tercer? Claro, yo no tengo idea Yo llegué acá y estaba todo listo para mí, así que no tuve... Pero Street Easy es la plataforma donde todo el mundo busca aquí, ¿no es cierto? Es lo más fácil, tienes un historial de precios del departamento Te dice que ha bajado, ha subido Y lo que tienen que saber de Street Easy es que es tricky, ¿no? Es engañoso Por las fotos Sí, tienen que saber que, pues, las fotos no siempre son los que te van a mostrar en físico Nosotros vimos rápidamente Ustedes tienen que ser rápidos en Street Easy Si les gusta algo, tienen que llamar al Tokio, mandar correo Ustedes saben que Nueva York es la tierra de la competencia Y aquí deben haber 5 o 6 personas más mirando el mismo departamento y queriendo verlo Porque como nosotros también hay mucha gente que se quiere mudar por algo más barato y más grande Entonces, pues, nosotros ese día que buscamos fue un día normal que dijimos ¿Sabes qué? Queremos salir de aquí, nos despertamos y vayamos a buscar internet Y nos pusimos a buscar internet Bueno, yo jamás, jamás he buscado un departamento aquí en Estados Unidos Era mi primera vez experiencia Y lo que estamos viendo, pues, es que es un poco engañoso Ha bajado los precios por el tema de la pandemia Sí, mucha gente se ha ido y los landlords, los dueños están como locos desesperados por buscar clientes Y hay gente que se quede en sus lugares porque no hay gente Pero cuando ustedes miren departamentos, ponen 3 cuartos cuando es solamente... Llaman al... un cuarto lo llaman al baño Entonces es como engañoso porque tú piensas, oh, 3 cuartos Pero cuando comienzas a ver las imágenes, pues no hay 3 cuartos, es un baño más Entonces el baño no cuenta como un cuarto a veces, no, pues hay gente que lo llama un cuarto Pero te engaña un poco a la hora de verlo por el precio Pero después dices... ¿No me ven? Sí ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué dije? Extenda Creo que lo interesante de este apartamento es las ventanas con mucha luz Que nos gustó a los dos Pero es más chiquito que nuestro apartamento actualmente y está un poquito más caro Así que no tiene sentido, puedes moverse hasta aquí por algo menos de lo que tenemos actualmente Es que estamos buscando más espacio Aunque tenía mucha luz y el techo estaba muy bonito Pero la verdad que no sabemos, eh Omegan, omegan, como ustedes están viendo Omegan cerró ese día por teléfono y por correo o por texto Tienes que hacerlo lo más rápido posible Cerró 3 departamentos para verlos Que nos gustó, en fotos se veían pues jugosos, ricos, apetitosos para vivir Porque nosotros buscábamos 3 cosas Que sea más grande que esto prácticamente Más luz Más luz natural, segundo Luz Y también el tema del transporte, que sea bien conectado con el tema del metro Que pues eso era, es un poco relativo Porque al final lo principal para nosotros era que sea más grande Que tenga un cuarto extra Más grande y más luz Y más luz Y un barrio que gustamos Y un barrio que nos guste y que esté cerca, no tan lejos de nuestras amistades Porque pues es importante aquí hacer comunidad y tener amigos, no? Y en la vida normal, antes del pandemia Era más importante los trens y todo, pero ahora... Claro, por trabajo Y ahora pues como todo el mundo trabaja desde casa Al menos por este año hemos calculado que no era tan importante el tema de los trenes Que tiene su... es verdad la de Megan, la verdad Me acaba de haber hecho cuenta Y nada, ustedes... ¿Y qué estás diciendo? Y así es como lo haces Tienes que ser un poco agresivo con las casas que te gustan Porque no sabes pues cuánta gente está mirando A pesar de que estamos en pandemia y mucha gente no está mirando donde mudarse Pues las casas han bajado mucho y hay mucha gente que está buscando algo más barato Y este está con un súper precio Hay una figura que se llama Open Houses Que tú puedes explicar lo mejor que yo Que es pues saber en la casa para que la vean, no? Sí, pero ahorita no están pasando por... Por la pandemia Sí, pero normalmente es como... El domingo 12 a las 3 es un Open House y todo se puede venir en este Pero ahorita es muy como... Tú tienes 12 a 12 a 15 Y otro chico es 12 a 15 a 12 y media Como horarios Pero eso normalmente es muy loco Porque toda la gente viene al comienzo con todos los papeles Con el dinero Y es muy como... Tienes que estar allá antes que se abre Y ya, hay mucha presión para decir Ok, lo queremos y vamos a poner la plata ahorita Claro Eso es... no me gusta Qué loco debe ser Porque tú tienes que considerar varios puntos a la hora de mudarte también Por ejemplo, comencemos con la primera casa que fuimos Que fue un Open House Que parece que estaba desactualizado No había nadie en la casa Fuimos a verla y lamentablemente no pudimos ver nada Así que... Pues... no, estuvimos un ratito y nos fuimos A la segunda casa Ok William, William Eh... Parece que no había nada en la casa Y el anuncio... O sea, sí está disponible Pero el anuncio de la casa abierta no era correcto Así que no había nadie Me llamó y arregló para que nos muestren otros departamentos Que así se trabaja aquí Y nada más Así que vamos a esperar Vamos a ir a otros departamentos Dos más el día de hoy Vamos a ver cuál nos gusta más Eso... La segunda fue como un tipo Cuando estás buscando un apartamento aquí Hay... Hay varios tipos comunes Y un tipo Estamos yendo al segundo departamento Es un poco tarde Pero uno de los que más nos gustó a la hora de buscarlo en internet Así que tenemos... tenemos fe en este ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué? Tus expectativas Expectations Puede ser un departamento muy chevere o muy errado Porque nosotros... No sé... Puede ser uno o el otro, ¿no? No se sabe, ¿no? Pero no sería típico Vamos a ver Bueno chicos, como siempre estamos tarde Y nos dijo que tiene que mostrar la casa a otra persona después de nosotros Así que creo que ya la cagamos Un tipo es los... Como un... How do you say building? Un edificio Un edificio Un edificio viejo Pero adentro Todo es nuevo Pero... Porque todo es nuevo Hay como... El refri Todo... Muy... Muy lindo, ¿ya? Renovado todo Renovado todo Pero están muy chiquitos Y... Pero se cargan La misma precio Porque todo es nuevo Entonces Tú puedes tener una casa más grande Con las cosas originales Un más chiquito Con todo nuevo Pero son lo mismo precio Y eso fue uno de los chiquitos nuevos Que fuimos... Que fue la segunda casa ¡Fui así! Que fue la segunda casa Que la... A ver... Nuestro rango de precio era máximo 1900 Que es bastante Pero para los que viven en Nueva York Es un precio bastante razonable para dos personas Sí Que se parte... Es más o menos lo que para hasta aquí Para que ustedes entiendan un poco Y cuando entramos Yo vi que... Lo que era la sala La cocina Estaba bastante moderno Pero era... Enano El cuarto era más chiquito Que el de nosotros De aquí Y... No tenía sentido mudarse de un lugar Pues más chiquito Chiquito a otro chiquito Y la cosa que hacen Tenía un balcón El precio Eso es lindo Y... El techo, ¿no? No sé Estaba lindo Interesante Pero la casa Más cara que esta Y más cara Y eso es El primer tipo que no me gusta Mira, la calle es bonita ¿Alguien es eso? Estamos en el barrio Jodío, jodío Pero... El apartamento es chiquitito Sí, Bedford Este es casi Willensford Creo que lo interesante de este apartamento Es las ventanas con mucha luz Que nos gustó a los dos Pero es más chiquito que nuestro apartamento Actualmente Y está un poquito más caro Así que no tiene sentido Pues moverse hasta aquí Por algo menos De lo que tenemos actualmente Que estamos buscando más espacio Aunque tenía mucha luz Y el techo estaba muy bonito Pero... La verdad que no sabemos, ¿eh? Y aquí entramos a la siguiente casa Que fue todavía más... Más excepcional Ok, eso yo... Eso es lo que está pasando, mira, en este cuartito de acá Es interesante el tema de alquiler de casas aquí, ¿eh? Yo no sabía que era todo este tema, pues, de... Los contratos son súper, te digo, eso es el de erros Y el tema del seguro para la casa Que aquí en muchas casas, pues, por el tema del filtro Cuando el gas se filtra, comienza a incendiarse Ojalá que nunca nos ha pasado a nosotros, pero hemos visto Pero nada, es un aprendizaje mes por mes Estar en Nueva York, en Estados Unidos en general Para mí, porque Megan sabe todo, la verdad Y yo solamente la escucho Cómo interactúa y negocia con las personas Pero ya ven, más o menos, cómo se maneja aquí todo el tema De cómo alquilar, alquilar, rentar, arrendar No sé cómo dirán departamentos ¿Puedo explicar este? Esta cosa sería brutal en internet Yo quería cancelar todos nuestros planes por ese día Para estar libre por el realtor Para ver esa casa Porque había dos cuartos grandes Un living room y un cuarto principal Un baño y un cuarto principal Hacía como una sala, digamos Sí, pero dos cuartos grandes Una cocina, pero como doble espacio nosotros, ahorita También dos otros cuartos Y estaba... ¿Estás hablando de fotos o en realidad? En fotos En fotos, sí ¿Y cuánto cuesta? Como lo mismo de aquí Lo mismo de aquí, sí Baratísimo Cuatro cuartos Y nosotros estábamos... ¡Wow! Con toda luz Y cuando parece que es tan bueno Siempre es tan bueno No siempre es bueno, claro Y ya teníamos la experiencia previa de la tarde que habíamos ido a este departamento chiquitito Y dijimos pues, ojalá que no sea tan decepcionante como el anterior Y fue mucho más decepcionante Y fue mucho más decepcionante Cuando entramos Primero Estaba como una muro Una pared azul Otra mitad verde Pero colores feos Y parece como... Yo creo... Yo no tengo experiencia en alquilar casas en Estados Unidos El tema de alquilar casas Es la primera impresión que te llevas No sé, cuando entramos había un mueble sucio adentro Una pared a medio pintar Lo que dice Megan Pero también La segunda problema Esos cuatro cuartos Son en una línea Era como un pasadizo se dice Pasadizo, un corredor Sí, como un tren Claro Pero es... Es el primer cuarto Ya grande Pero con esas paredes feos Y la segunda Es como un hallway ¿Cómo se dice? Un corredor Un corredor, sí Pasadizo Entonces el cuarto tiene espacio Por un colchón o algo Un sofá Una sofá ¿Qué piensas? Este es el segundo departamento Que iba a ser el último Pero... En fotos se ve muy diferente Sí, se ve muy diferente Esa es la cosa, ¿no? La distribución de la casa es súper extraña Es súper extraña Es muy rara La verdad que... Hay como cuatro cuartos Pero son... Todos pequeñitos Sí Pero no... O sea, tiene buena luz Lo hemos visto de noche igual Pero sabemos que tiene buena luz, buenas ventanas Como lo han visto Y como creo que vio nuestra cara de decepción Dijo que tenía otra casa Para mostrarnos Quita acá Así que vamos a salir de la casa de una amiga Para seguir viendo la otra casa Y vamos a decidir Esto no lo hemos descartado todavía Pero en fotos se veía mucho mejor Y nuestra esperanza estaba en esta Pero así es Las fotos pues te engañan Para nuestra suerte pues El chico nos ofreció, ¿no? Sí Y él dice Ah, tengo otro Y yo pensaba Ok, si tú crees que ese apartamento está bien No quieres ver lo que... Claro Lo que tienes Pero ya Digamos, ok... Estábamos ahí, ¿no? Estábamos en el lugar Dijo en media hora Se lo puedo mostrar el otro Y cuando le dijo la palabra Brownstone a Megan Megan ¡Wow! Brownstone Sí, quiero verlo Entonces... Muestra la hija de Brownstone Sí, sí, la están viendo Sí, sí, la están viendo Pues no de los dos Teníamos que verlo de día Pero vamos a verlo de noche primero también Porque ya estamos acá Y... Nos mostró el departamento Y nos encantó Porque... Me gustan los Brownstones Es increíble Pero también el pre-war Entonces nuestro departamento es pre-war Tiene los... Antes de la guerra Sí, tiene como... Los moldes de crown Así que mira las cosas en las paredes Sí La mayoría son antes de la guerra, ¿no? Pero... Eso yo lo aprendí ahorita, ¿eh? Porque no sabía que había Muchos departamentos aquí Son antes de la guerra Y las... Y las distribuciones son... Son diferentes Tienen los detalles Que ahorita son muy lindos Y... Pero... Porque son viejos Son... No son tan caros Hay algunos que son viejos Pero bien cuidados Claro Que son carísimos Pero... Hay muchos que son... Mmm... Cuidados Y... Es muy lindo para mí Porque es... La casa tiene un estilo Y los nuevos Son como... Pared blanco Con nada Y... Sí No es mi estilo Es... Ya... Hay un millón de casas así En todo el mundo Pero los pre-war son muy increíbles Antes de la guerra Ok, mega De nuevo en el juego Esto de buscar departamentos Ayer vimos un departamento Que fue el que nos gustó Más que todo, ¿no es cierto? Sí Muy lindo adentro Muy grande Es como nuestro de ahora Es pre-war Claro Es lo que estamos buscando en espacio de distribución Más o menos Pero siempre hay cosas que tienen que quitar brillo A los lugares En Nueva York Como en todos lugares Y pues luego de que te gusta un lugar Comienes a ver las cosas negativas, ¿no? Pues para saber que... Cuáles son las desventajas de ese lugar La ubicación y todo Así que... Ayer lo vimos de noche Y hoy ya decidimos preguntarle Si podíamos verlo de día también Para ver el tema de la luz natural Que eso es importante para nosotros Estamos volviendo ahorita mismo a ver la casa Tienes que siempre verlo en la noche Porque normalmente es más feo en la noche Porque no hay luz y todo Tienes que ver cada apartamento en la noche Y también para ver si el barrio está cómodo también Tienes que verlo en la noche Pero también necesitas verlo De día De día Porque la mayoría de su vida en la casa Es en el día Y no sé si hay alguna cosa bien feo Enfrente de la ventana Tienes que saber Porque en la noche No podemos ver nada Afuera de las ventanas Y no sabían Qué era... Qué pasaba en la calle Sí Sí Ok, como lo... Acabamos de ver el departamento, eh Y parece que... Acá la jefa... Acá la jefa... La jefa lo... La jefa lo quiere Así que vamos a... Vamos a ver si nos baja el precio No, el precio no está listo Solamente que... Pues... Para salir de un departamento aquí Tienes que dar 45 días de notificación Así que no sabemos si el actual dueño de nuestro apartamento Va a querer que nos salgamos antes de tiempo Así que todo este es un tema Porque acá también lo pidan alquilar ya Y lo que ustedes tienen que saber que Megan sabe muy bien Es que ellos para no ofrecer el departamento a más personas Que podían verlo todavía O había chances, posibilidades de que ellos lo agarren Tienes que poner un seguro Un depósito, ¿no es cierto? Un mes Y ahí lo sacan del mercado Lo sacan de las listas, de todo internet Y ya no está en ningún lado y queda para nosotros Y este es el depósito Con esto ya aseguramos el... Y luego tengo que enviar una aplicación de $20 2.012 ¿Aquí? Sí Sí Acabamos de enviar... Acabamos de enviar lo nuevo La nueva casa, ¡eh! Los Purunagas ¿Qué es Purunagas? La primera Purunagas que fue elegida por estos Purunagas Sí, bien Muy bien Cuando pones el seguro depósito Solamente aseguras que la casa la vas a tener No es que te la vayan a dar sí o sí todavía Porque tienes que pasar el examen de... Tu riesgo de crédito, del crédito, ¿no es cierto? Solo tienes que hacer una aplicación que tiene todo eso Tienes que llenar y poner tus datos y ellos tienen que ver si tu sueldo... Cuánto ganas... Cuánto ganas... Y todo eso Y es súper interesante porque eso depende de que te den la casa No es que tú des la plata ya y chao Tienes que pasar por un proceso de selección Que es... A mí me pareció un poco intenso pero... Pero bien Y luego de eso ya pues viene el tema del... El contrato y... Y esto me pareció maravilloso Fue cuando el tipo nos entregó la llave... La primera semana de enero ¿No? Ajá La primera semana de enero nos entregó la llave ¿Grabar qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Espérate un segundito por favor Pues la emoción de tener una casa nueva Lo que pasa es que también vamos a... Estamos midiendo ahorita para el tema de traer cosas Y saber qué tamaño podemos comprar pues Porque es emocionante tener un espacio más grande Porque puedes traer un poquito más cosas Y acá en Estados Unidos pues se pueden encontrar cosas en la calle Así que es importante mantener un ojo abierto Ahora que estemos caminando por la calle Así que si ven ustedes cosas importantes en la calle Pues me pueden tomar fotos y me lo mandan al Instagram Que saben que me tienen que seguir en Instagram también Y ya de paso pues suscríbanse también ¿No? Pero... ¿A ustedes qué les parece? ¿Les parece el precio justo? Un mil ochocientos noventa y cinco dólares Por todo esto lo que ven Nueva York es así ¿Eh? Ustedes vieron mi casa anterior Y era un poquito más pequeñita que esta Y pagaba mil siete veinticinco Cuando pagábamos Pero no sé pues ¿Ustedes qué dicen? Y ahora... Ahora pues estamos aprovechando En llevar las cosas de a poquito Y les vamos a mostrar cómo se mudan las cosas Cómo encontramos cosas en la calle Y cómo amoblamos nuestra nueva casa Pero... El barrio también es súper interesante Es nuevo también en nuestro barrio Y estamos conociendo a los vecinos A las nuevas personas que viven ahí A nuestros amiguitos nuevos En cualquier caso Hay más habitantes En cualquier caso Hay más habitantes No lo buscamos, yo lo buscamos Oh, estamos de vuelta Yo pensaba... ¿Quién sabe eso? Pero... ¿Cómo podemos tener un tránsito aquí? Literalmente esto Creo que eso Eso es como... ¿Vamos aCH conseguirlo? Del barrio Lo buscamos ¿Qué tienes que aportar sobre la búsqueda de casas en Nueva York? ¿Tú qué has aprendido en todo este tiempo? ¿Qué tienes que saber? Bueno, ya le dijimos casi todo Lo que tienes que saber ¿Qué tienes que saber? Bueno, ya le dijimos casi todo Eso fue nuestra intel Sí, la verdad que... Ya duro el secreto Sí, la verdad que... Ahora sí, se vienen videos de la casa nueva, de cómo nos mudamos, que es también súper interesante. Si pagas un camión o pagas una empresa de mudanza. ¿A ti qué te parece? ¿Es muy diferente? Más o menos. Hay más fábricas por ahí, ¿no? Home Depot, al frente es pura fábrica nomás. Home Depot no es un fábrica. No, al frente, al frente. No. Bueno, yo caminaba ayer y había una fábrica gigante. Estaba tirando humo. No sabía. Me falta conocer el barrio entonces. Ahora lo vemos, pues. Mira, con zapatillas, ganaduras. Creo que tenemos que estar en este lado. Creo que tenemos que irnos aquí, porque es lo mismo. Pero es lo mismo. Y chicocos. Se ríe Megan. Megan va a despedir, como siempre. Gracias, chicos. Gracias. Y pues, emocionados que en poquito tiempo vamos a mudarnos a la nueva casa. El primero de febrero estamos llevando todas las cosas y todo lo que hayan aquí. Ya no va a estar aquí. Así que, pues, ustedes se van a despedir de esta casita. Chicos, muchas gracias por todo lo que están haciendo por nosotros dos. La verdad que la Megan cada día más se siente más cómoda con su español y la cámara al frente. La verdad que ya mejora muchísimo. Se recibe el video. Que gracias a todos. Pues, si necesitan alguna pregunta, pues ponganlo en los comentarios. Esta es la casa que yo he conseguido en Brooklyn. Hay casas más baratas, sí. Que sí, que hay. Sí. Como nuestro. Como esta de acá, quizás. Pero pudimos conseguir por el precio. Así que, nada. Comenten, me gusta, compartan. Por like. Like. Suscríbanse. Campanita, ya saben, que ayuda mucho. Y espero que les haya informado, gustado. Y cómo es el proceso en sus países. Es tan complicado como el de aquí. Y suscríbanse, pues, ¿no? Suscríbanse, porque mucha gente está viendo los videos y no se suscriben. Y ya mando mi Patreon, ¿eh? Y también, uy, no les dije, pero... Bueno, después les cuento esto.